Representantes de las diferentes instituciones que integran el Gabinete Municipal de Prevención de la Violencia sostuvieron una reunión, en la cual planificaron las actividades que estarán desarrollando en los próximos días, enfocándose en la intervención en los centros escolares. Y también decirles que a lo largo de este mes también está el aniversario de Monseñor Romero, ¿verdad? El aniversario, naturalmente, número 34 de su martirio. Esto nos sirve como de fondo para preguntarnos a esas edades, a esas fechas, cómo está la situación de la construcción de la democracia y de la paz en El Salvador, tocando ya pues el tema de la violencia. En Morazán, en este periodo de gobierno, nosotros quisimos darle, y le hemos venido dando, ¿verdad? Forma, le hemos dado consistencia al Comité Municipal de Prevención de la Violencia. En ese sentido, pues, se ha hecho una planificación para tres años, con ayuda de instancias entendidas en la materia, y cada año se ejecuta lo que se llama la planificación operativa anual. Quiero manifestarles que entre las actividades que este comité realiza, fundamentalmente, se está llevando a cabo en centros escolares, en donde se dan a conocer, entre otros elementos fundamentales, la ley Lepina, y también, este, orientaciones para la juventud en sus edades propias, ¿verdad? Tenemos ahí equipos, naturalmente, multidisciplinarios. El gobernador resalta que gracias a estos comités se ha podido integrar las diversas entidades y contar con la participación activa de los jóvenes, así como líderes comunales. Este Comité Municipal de Prevención de la Violencia, que está integrado por todas las instancias gubernamentales y también de la sociedad civil, porque este tema de la violencia realmente es un tema que nos compete a todas y todos. Salud, educación, justicia, por supuesto docencia, y por supuesto también representación de la alcaldía y representación de la gobernación, Policía Nacional Civil, todas las instancias que tenemos que ver con crear las condiciones para que el clima de la paz y la democracia se puedan fortalecer y robustecer y así traer tranquilidad, porque este es el punto. ¿Cómo traer una tranquilidad a los hogares, a las familias, a los municipios? Esta es una tarea de todos y todas, y ojalá este año le demos la consistencia suficiente a este comité para que sus resultados puedan ser efectivos. Actualmente ya se trabaja en la consolidación del Comité Municipal de Prevención de la Violencia del municipio de Corinto, y se pretende crear más en otros municipios que presentan las tasas más altas de hechos de violencia a nivel del departamento de Morazán. Jessica Orellana